Este edificio de los años 70 es lo que vemos nada más llegar a venir. Hace poco más de un mes empezó a desprenderse parte de la fachada. Desde entonces los vecinos tienen acordonada la zona exterior, pero esto es sólo lo que vemos desde fuera. Dentro vemos viviendas apuntaladas desde hace años, montañas de basura y hasta ratas. Así es como viven en este edificio. Cuando os acostáis por la noche, ¿tenéis miedo de que se os caiga algo encima? Sí, así no se puede vivir. Y con jugo de agua me echó el agua caliente y ahí pues echándome como antiguamente. ¿Por qué no tenéis ni bañera, ni pie de ducha, ni nada de nada? Nada más que el báter. ¿Ni puerta tiene? Ni puerta. ¿Su casa estuvo también precintada, pero usted decidió...? Yo decidí entrar. Yo dije, mira, si queréis echarme la fuerza, echarme. Pero yo voy a vivir aquí porque si no me tengo que ir a la calle. Lo tenemos bien, lo pano, hijo. Con mi marido, de verdad, va por ahí a coger cosas de la basura. Y eso es lo que vamos viviendo. Yo estoy en una casa de Ocupa. Es del banco de abril. Me he metido. Pues aquí, como podemos. En malas condiciones, porque en malas condiciones, pero si no hay otro remedio, ¿qué vamos a hacer? María nos va a enseñar su casa. Como veis en la entrada tenemos que utilizar la antorcha de la cámara porque no hay luz en el edificio. Y en algunas viviendas, bueno, pues algunos vecinos tienen y otros no. Aquí tenemos yo, mi marido y mi hija y mi nieta. La luz ustedes la tienen enganchada, ¿no?, de la calle. O sea, que la luz no la apagan. No. Oye, ¿qué van a comer? ¿Lo saben ya? Pues no lo sabemos, hija, si no tengo nada, no tengo nada. No tengo de nada. No sé ni lo que hacer. ¿No sabe qué va a darle a su nieta de comer hoy? Pues no, no tenemos nada. Y en este patio de luces vemos situaciones de peligro como esa que están viendo un calentador con una llama, con un montón de basura. Y esto puede terminar en tragedia. Está viviendo en una propiedad que no es suya o no lo va a cuidar. No le importa nada lo que le va a pasar porque sabe que en cualquier momento lo van a echar. Nosotros que queremos vivir aquí, pues intentamos de mantenerlo, pero no se puede. Bueno, ¿qué te parece lo que estamos viendo en esta zona común, que se puede colar en tu casa directamente? Y se cuelan, no solo que se pueden colar, sino que se cuelan. Que se han colado, ¿verdad?, en otras ocasiones. Claro, claro. Estamos viendo esta ventana que no tiene ni siquiera para cerrar. Es muy fácil que los ratones suban, trepen y se cuelen en tu casa. Carmen, ¿desde cuándo vive usted aquí? Pues yo ya vivo 46 años. Y cuando usted vino a vivir aquí no estaba ni por asomo como está ahora. Era nuevo, lo tené yo. Era nuevo, el piso era nuevo, lo compró mi marido nuevo. Vamos a la casa de Carmen. Aquí sí hay luz, ¿no, Carmen? Sí, sí, sí. No tenemos ningún problema. Tenemos luz, tenemos agua y como vemos, Carmen la tiene en muy buenas condiciones. Ahora mismo solamente viven ella y su marido, pero sus tres hijos se han criado en esta casa que, como decimos, ella la compró hace 46 años. Quedan muy pocos vecinos de los que usted tenía cuando se vino a vivir aquí. Aquí quedamos cuatro o cinco también, pero se han ido, se han ido yendo y han ido metiendo la gente que ha venido. Lo alquilino, lo alquilan, lo compran los pisos y lo alquilan. Da hasta miedo estar aquí. ¡Gracias!